Comienzan, como dirían en el bolso, comienzan las hostilidades. Vamos a empezar por los chiquititos, entre comillas. Vale, los 212, donde tenemos a Ángel, yo creo que si no es este el año, debe de ser el año, o sea, yo creo que va a ser ya la última bala que nos quede con Ángel para ver si puede pillar a Clarida. Yo, ya el último año no me gustó Clarida, creo que es un físico muy artificial, ese aspecto gomoso, que bueno, otros lo dicen, pero yo sí que lo digo, que va hasta arriba de ácido, con un cuádriceps completamente asimétrico, con ya algunos problemitas que son cada vez más notorios. Y Ángel, por contra de un físico mucho más sano, es cierto que quizá no tiene ese punto de espectacularidad, que tiene Clarida, pero yo creo que sin duda debe y tiene que ser el año de Ángel. ¿Tú cómo ves el tema, Paco? Bueno, Ángel, Ángel, yo creo que es nuestro caballo ganador, está ahí siempre rozando, así que es verdad que, joder, está la cosa difícil. Yo a veces con Ángel, como lo veo con mucho cariño, no soy muy objetivo, en ese sentido intento, intento ser lo máximo objetivo cuando lo ves ahí, comparaciones y tal, pero yo este año lo he visto muy mejorado, lo he visto muy mejorado, a ver, lo he visto con ese músculo un poco más, sobre todo en el tema de las piernas, por detrás me ha gustado muchísimo, lo ha mejorado mucho. Entonces, vamos a verlo, vamos a verlo, pero estoy contigo. Yo creo que Ángel, de todas maneras, una cosa que me encanta de Ángel, hemos visto ahora lo que ha ido subiendo ahora en el viaje y tal, tú le ves esa cara, esa cara de ilusión que tiene ese, no sé, no sé, tiene algo Ángel que me cautiva, ¿no? Porque está motivado, aparte, mira que lleva años ahí intentando y siempre se queda ahí en las puertas entre los tres primeros y escúchame, no ha perdido para nada la motivación, ha seguido todo este año, lleva un año impecable de entrenamientos, de seguir la línea y tal. Yo creo que deseamos, deseamos con todo el corazón apoyarle ahí para que pueda estar ahí, pero realmente está difícil y tú estabas comentando, Sergio, de Clarida y Clarida sí que es verdad que, bueno, parece ser que, o da la imagen como que está ya como ya estancado, que ya no puede ir a más. A mí me preocupa mucho el que viene por detrás, ¿vale? De ese vamos a hablar ahora y creo que lo están poniendo, que le iba a preguntar a Fran, ¿vale? No sé si lo habéis visto, Fran, que One acaba de subir una actualización, se le pasa a Robert para que lo suba en pantalla. O sea, joder, yo es que uno de los motivos por los que pensaba que en Olimpia era una semana más tarde ha sido por la imagen que ha subido, que One, no sé si la has visto, Fran. Yo no la he visto todavía, no la he visto todavía, pero bueno. A ver si la subiera a Robert. El caso es que One siempre le falta un poco de punto. Hostia, es que ahora mismo, no sé si tú lo puedes ver, Paco, si estás en ordenador o estás en el móvil, pero que One, puf, yo le veo muy fuera de forma. A día de hoy, a día de hoy, lo veo muy fuera de forma. Pero, Sergio, no es algo que no esperásemos, es decir, que One tiene una línea espectacular. Tienes que verlo, tienes que verlo. Tienes que verlo, ¿eh? Es una línea única, pero siempre salen bastante fuera de forma. De hecho, a última hora, no sé qué hacen, que es cuando aparece esa cantidad de agua de golpe. Y luego, referente a Ángel, más allá de que, subjetivamente, aquí en España, pues Ángel Sea, pues, ah, mira, va a salir a ver. Mira, ya estáis viendo, acaba de ponerlo, que One, ¿eh? Hace una hora. Sí, es. Tiene una amplitud de caja espectacular, una cintura minúscula, encima hace el vacío. Luego, es verdad que el tema de la línea Alba creo que no le favorece en absoluto. Sí, tiene mucha diástasis. Sí, tiene mucha diástasis. Entonces, bueno, el punto de siempre, ¿no? Yo creo que está más denso que otros años, pero realmente, pues, presenta la condición de siempre que, frente a un Ángel Calderón o un Clarida, pues, hombre, lo va a tener complicado. A no ser que tiren mucho por la línea. Clarida sí que es verdad que ayer vi yo una foto suya y se le ve el físico muy quemado, muy pasado de rosca, ¿vale? Se ve un físico ya que va hacia abajo. Y, joder, no me gusta decirlo así porque parece una crítica directa, pero es verdad que ya parece que depende directamente de las ayudas, ¿no? De las ayudas localizadas porque es que ya es descomunal lo que se veía y, de hecho, las piernas, que siempre han llamado mucho la atención, se las ve incluso más lisas de frente. El basto externo mucho más recto, la pierna más lisa, muy profunda, la piel fina, pero ya dependiendo mucho de casi de los SEO, ¿no? Que se dice que es las inyecciones localizadas. Y Ángel, pues, este año, la verdad que si os fijáis, pues, bueno, yo lo sigo mucho Ángel y tengo muy buena amistad con todo su entorno. Y la verdad que lo que he podido apreciar en las historias que subí al entrenamiento es que, concretamente, cómo ha entrenado la cadena posterior de la espalda, que si no estoy equivocado, creo que Vicen, Vicen Ortín, les ha estado ayudando un poquito de entrenamiento, pues, ha mejorado mucho la cadena posterior, ¿no? Que si habría que ponerle un pero a nuestro Ángel, con todo respeto al mundo, pues, quizá era, ¿no? Que le faltaba quizá un poco ahí el puntico en la cadena posterior, sobre todo en la espalda, ¿no? Y parece que la ha entrenado un poquito más, pues, quizá no con tanta carga, más a conciencia, recorridos más completos. Y la verdad que las fotos que se han visto de Ángel, pues, si el año pasado era espectacular, este año, indudablemente, ya tirando más por una parte objetiva, realmente, es bastante superior, evidentemente, a Clarida. Y valorando el punto de Keone, a no ser que tiren mucho por la línea, que, bueno, últimamente, en la NPC hay una tendencia, tú lo has visto, Sergio, en los últimos campeonatos hay una tendencia mucho a la línea, ¿no? Es que es la línea. Pues, hombre, si tiran por ahí, pues, ya no sé qué van a hacer. Pero la verdad que, en conjunto, Ángel, creo que es muy superior a todo. Porque, si te das cuenta, Paco, yo creo que, además, lo hemos jugado otra vez, es que el tema de la línea se acaba en cuanto pisa en el Olimpia. Exacto, exacto, sí. Ahí desaparece la línea. O sea, que el tema de la línea, en Alicante, en Alicante hay quien lo valora mucho, el tema de la línea, lo valora tanto que no necesita mirar a los jueces, sino con mirar el listado le vale. Pero es un fenómeno, hay que ser fenómeno para jugar de esa manera. Entonces, no lo digo yo, todo está constatado. Bueno, pero, joder, en el Olimpia luego, tío, la línea... Pues ahí tienes a Nick Walker III, que no es precisamente Lila Brada, tienes a Chopin ganando, que no es Mohamed Macaoui, y a Adriel Unford, que es el más bonito, se lo zumba el otro. Entonces, al final, claro, esto de la línea nos lo cuenta muy bien en Alicante, pero luego en Estados Unidos como que resuena un poco más bajito. ¿Será que en España sabemos mucho más de esto del culturismo? No quiero pensar mal. Pero, vamos, yo creo que lo de la línea Paco, al final, con esas cantidades de masa musculares, tampoco ninguno tiene mala línea. Sí, o sea, yo creo que Ángel tiene una cintura chiquitita, se ha ampliado clavículas. Claridad, no es bonito, bueno, no es muy estético, pero es un muñequito, entonces, al final, pues, nos queda ahí un poco... Pero va muy quemado, ¿eh? Claridad, o sea, yo vi ayer... Claridad yo le veo pasado, de hecho, ayer subió una foto, el cabrón, subieron aquí una foto posando y era una foto del año pasado, de la mañana de la Olimpia, y están como jugando al despiste, una foto de la mañana de la Olimpia. Entonces, yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto, lo que sí que está claro, que sí tengo claro, que esos tres van a ser los tres primeros. Salvo sorpresa o catástrofe, creo que el Olimpia 2-12 este año es una cosa de tres, quiero pensar que es una cosa de dos. Yo a Keone no le acabo de ver, tío, no le acabo de ver. Es bonito, pero es el típico tío que a medida que va posando, se va opacando, tío, entonces pierde muchísimos enteros. Y, al final, se la va a... Sí que es verdad, sí que es verdad que Keone, según lo van llamando, parece que va soltando agua y va mejor, al menos el año pasado, vamos, bajo mi punto de vista, se le iba viendo cada vez un poquito mejor, que parece que ahí es donde iba escalando, pero realmente no tiene... Sí, pero también le ven más fallos, tío. También le ven más fallos a medida que lo va viendo. Sí. Por aquí pregunten si Kamal compite, no. Kamal ha anunciado que no competía, porque al parecer su hermano tiene cáncer y, bueno, pues prefiere quedarse al cuidado. Kamal, Kamal, Kamal sería un hueso duro de Roed, ¿eh? Kamal iba impresionante en máster, o sea, impresionante. Kamal, el otro día en máster... Músculo muy hecho, claro, es máster, es máster. Pero durísimo, tío. Bueno, pero es que máster son todos, ¿eh? Ojo. Sí, tecnicamente es un futuro de máster. Máster también es Clarida, el único que no es máster es... Es Keone. Es Keone. Yo sí creo, Paco, yo creo que hay... Que Keone sí que es el Olimpia del futuro, ¿no? El 2-12 del futuro. Sí, Sergio, pero bueno, especulamos por línea, por masa muscular, porque, a ver, escúchame, tiene la línea, pero tiene músculo el colega. Está fuerte, está fuertísimo. Pero es que ya son muchos años que va fallando la puesta a punto final, que no se le acaba de ver bien y siempre es, hostia, qué decepción, ¿vale? Un año, otro año. Este último campeonato que salió, salió algo mejor, pero aún nos falta, nos falta todavía más. Pero, Paco, el problema principal, el problema de este corte, es que no está a punto para afrontar la puesta a punto. Es decir, él realmente engaña mucho, claro, engaña mucho con las fotos en Instagram, o en Instagram todo el mundo sale muy fuerte, pero ya no es eso, ya es que afronta la diuresis, el soltar agua, con una condición que todavía, pues, no está, no está. Entonces, tú lo sabes, si tú llegas a la semana de puesta a punto con una condición excelente, es que, escúchame, es que hasta con el peor vas a salir bien, porque es muy difícil fallar. Realmente es muy difícil fallar si tú llevas ya los deberes hechos. Y él no los lleva hechos. Sí, sí, estoy totalmente ahí de acuerdo contigo, Fran, en el sentido de que falla la puesta a punto final, pero bastante. O sea, no es que digas, hostia, ha salido con un poquito de agua, porque parece que tiene agua, tiene ese músculo blando, que no tiene el aspecto de dureza, y es lo que decimos. En la puesta a punto, me refiero a esa fase final de acabar secando, pero yo es que, y lo acabas de decir, tú cuando llevas, aparte, yo como he afrontado siempre mis preparaciones, yo, cuatro semanas antes, tengo que estar ya, vale, con un puntito de la piel un poquito más gruesa, para luego jugar ahí, y cuatro semanas, vale, intento mantener un poco ahí, porque si no, te vienes abajo, y luego tienes que recuperar, pero tienes que estar ya en forma. Tres semanas, como mucho, tres semanas, tienes que estar ya a punto, y luego la última, no jugar la carta a última hora, esa puesta a punto de quitarme el agua, tienes que estar ya con cuatro pinceladitas, cuadrar a puesta a punto. Nuestro Ángel, nuestro Ángel, vamos, lo hemos estado viendo todo el año, todo el año estaba, estaba en una condición excelente. Yo estoy de los que pienso que una puesta a punto no te arregla. Está brutal, no, sí, es increíble. Yo soy de los que pienso que una puesta a punto no te arregla, sino que te remata. Mucha gente se piensa que la puesta a punto te arregla algo, y la puesta a punto simplemente, te puede rematar un poco, pero si no estás para puesta a punto, o sea, si no estás una semana, da igual lo que hagas, da igual lo que metas, lo que cortas, lo que metas, lo que no metas, no vas, no vas a estar. Yo sinceramente, y más allá del cariño que todos le tengamos, que todos le tenemos a Ángel por el tipo de persona que es, por la cercanía que tiene y tal, yo objetivamente, o sea, yo sí que sé separar en este sentido. Yo creo que el año pasado ya podía haber ganado bajo mi punto de vista cualquiera de los dos, sí que es cierto que Ángel en las semifinales salió un poquito menos ajustado de lo que luego le dimos a la final, y al fin y al cabo los jueces es lógico que tampoco se compliquen. Yo creo que pasó a las finales peleando entre segundo y tercero con Kamal, y en las finales podía haber incluso ganado, pero yo creo que ya estaba todo el pescado vendido. Entonces, objetivamente, viendo la evolución del año pasado, viendo el físico a estas alturas de Ángel del año pasado, y viéndole lo que veo y lo que su círculo cercano me transmite, yo quiero pensar que este va a ser el año. Clarida no va a mejorar, o sea, Clarida no va a mejorar, eso sí que creo que lo tenemos todos clarísimo, que Clarida ya es Clarida, ya está muy hecho, ya cuando uno depende tanto, como ha dicho Fran, no sé de las ayudas puntuales y tal, no va a saber mejoría, no le va a saber, o sea, la mejoría que va a ser que se ponga más en un lado que en otro, porque el cuadrice ya lo tiene comido, o sea, un cuadrice ya lo tiene completamente comido. Se le ve peor todavía, se le ve peor, tío. Exacto, ya va a perder separación, y ese aspecto que tiene, acordaros un vídeo que subió en su día, eh, que subió en su día, eh, Patrick Tour, que lo tuvo que quitar corriendo, porque como se le veía calentando las bolas, aquí alguien pone, que tiene kilos de margen, no, o sea, Clarida no tiene kilos de margen, una cosa es que la categoría sea hasta 96, y otra cosa es que él pueda en algún momento pesar 96, o sea, kilos de margen, pues imagínate los Open, los Open tienen todos los kilos de margen del mundo, pero no va a saber un culturista con 150 kilos, Clarida, yo dudo que pueda salir con más peso, y en el hipotético caso de que metiera más peso, dudo que le sentara ya bien, o sea, no se trata de, ah, como puede, como pesa, no sé lo que pesa, que le haría pesar 84, 85 kilos, como mucho, no, pues como puede ir hasta 96, va a ser más grande, es que el problema no, el problema es como un tío ya de ese nivel, le carga 10 kilos en lo alto, y como le pudieran sentar. Sí, exacto, escúchame, aparte, él tiene muchos límites por arriba para el peso, si hubiera podido estar más grande, lo hubiera estado ya antes, escúchame, no va a esperar hasta el último momento. No iba a esperar a que Scalderon se le acercara tanto. Exacto, espero a que alguien me gane para subir de peso, no, si hubiera podido acumular y juntar más masa muscular, lo hubiera hecho, yo creo que muscularmente él está a su límite, lo que decimos, no, no, y es, tiene la despreocupación de no tener que fijarse en el peso cuando va a competir, vale, que para mí eso es una pasada, vale, cuando yo creo que ajustarse el peso ahí, ahí es cuando tienes que jugar un poquito y cómo se te ve mejor, vale, pero en ese sentido él con la baza de jugar, no, el peso es lo de menos, es simplemente la puesta a punto. Y yo creo que para mí, aparte con Ángel y Fran habrán estudiado el tema, yo creo que Ángel este año en tamaño va muy bien, se le ha visto muy lleno, muy tal, yo creo que la baza de Ángel para aún destacar más todavía, vale, porque claridad es lo que decís, se ve pues demasiado redondo, cuando te ayudas de esta manera es como que ya pierdes esa dureza muscular, esa estiración, yo creo que Ángel tiene que jugar la baza de salir apretado a tope, vale, bien seco, bien definido, bien rayado, vale, para que aún se vea más diferencia todavía, y entonces eso es lo que le puede hacer destacar y comérselo en ese sentido, porque a veces es lo que decimos, sí, físicos muy bombeaditos, con esa estética, la cintura súper pequeña, se ven muy bonitos, pero cuando le apretas al lado y tienes ese músculo estriado de lado a lado, ahí se va todo. Es que en ese tipo de músculo, como comenta Ángel, como comenta Paco, a ver, Ángel tiene, yo creo que en cuanto a punto de competición, quitando alguno que salga muy chiquitín y tal, no va a tener nadie el punto de competición que tiene Calderón, y luego aparte es que el músculo, porque no es músculo, que tiene claridad, es un tipo de músculo que cuando, o sea, que está igual el brazo arriba que abajo, que no hay esa explosión, que cuando un físico va tan acondicionado, tan remetido, tan a punto como el de, tan a punto como el de, como el de Ángel, eso que cuando aprieta sabe, bum, y sale, eso, estoy comentando de acuerdo, yo creo que aparte Fran, vas a, yo creo que va a jugar la partida por ahí, a mostrar un músculo estriado, tamaño, tiene raudales, pero si es bueno a punto el que has hecho sobre el peso, porque yo, entre los dos, el que está más relajado de cara a la apuesta a punto, sin duda va a ser claridad, porque tiene ese margen de kilos, que dice, bueno, yo puedo dar la báscula, me subo, como si me subo con mi mujer en brazos, que sé que voy a dar el peso. Música Música Gracias por ver el video.